Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Grecia Torres, bienvenidos a su programa G-Ambiential. Hoy es un video muy diferente, con una temática más que todo, bloguera. Así que hoy los voy a llevar un día conmigo para que vean cómo es que en esta cuarentena una K-Popper lo pasa. ¿Qué hace Grecia en esta cuarentena en Perú? Vamos a verlo. Bueno, primero para empezar estamos en mi cuarto, por eso por aquí aparecen dos posters. Si quieren saber de quiénes son, es de un cantante que admiro mucho especialmente porque su música me ha ayudado en muchas situaciones de mi vida, que ya me ha consolado y en verdad lo tuvieron que ir a leer. ¡Cheng! Y que ya es papá. Saludos a Chen, acá tengo a otro Chen. Un Chen Chuan. En Perú la cuarentena está descentralizada. Algunas ciudades todavía están con un régimen muy estricto, pero acá en Lima, donde estoy viviendo, se ha levantado la cuarentena, sí hay toque de queda. Mi trabajo es en casa, así que todo el día prácticamente me la paso en la laptop. Me levanto y me la paso en la laptop. Desayuno, almuerzo, cena y me la paso en la laptop. Hoy que es domingo, bueno, empezamos el día con un buen desayuno. Este es mi departamento, vivo con mi roomie, que ya se los presenté en dos videos anteriores. Hoy creo que es buen tema, está haciendo mucho, mucho frío aquí en Lima, pero a veces sale el sol. Y hoy creo que quiere salir el sol. Este es nuestro área de trabajo. El depa es bonito, pero pequeño. Ahí es donde grabo, quito obviamente todo esto donde estamos trabajando Adriano y yo. Casi toda la mañana me la he estado pasando en la oficina, enviando correos, algunos ajustes para mi trabajo. Y por eso se pasa tan rápido el tiempo toda mi mañana que ya llegó la hora de comer. Y ahora voy a cocinarme algo rápido, ya tengo mucha hambre. Y obviamente que para un poco relajarme y cocinar voy a escuchar K-pop. De mis canciones favoritas, la Old School. Voy a hacer algo súper sencillo y nutritivo también. Me encanta comer estas papas chiquitas, pero tiene más de 3.000 tipos de papas. Una ensalada de espinaca con quinoa. Voy a hervir estas papitas y voy a freír un hígado. El hígado es muy bueno para el sistema inmunológico. A muchos no les gusta, a mí sinceramente tampoco me gusta el hígado. Me cuesta, pero quiero cuidarme muy bien, entonces lo como por lo menos una vez a la semana. Y ya está mi plato. Esto es lo que voy a almorzar el día de hoy. Hola. Durante el día, cuando tengo tiempo, retomo mis clases en coreano. Yo he aprendido coreano gracias a la organización KOICA, entonces sí puedo entender, leer y escribir. Sé el alfabeto. Y repaso más que todo vocabulario porque es difícil para mí practicar porque no lo hago constantemente. Entonces escribo mucho vocabulario, lo repaso. Entonces, mi nombre es chaco. Este es un helado coreano. Mr. Binsu. Mr. Binsu queda como a cuatro cuadras de mi casa, del departamento. Entonces pude ir, ya que no hacen delivery, lamentablemente. Pero está súper económico y todos los temas de seguridad. Atrás está Adri. Mi momento de ocio lo voy a llevar a ver entretenimiento coreano. Siempre. Siempre voy a hacer eso, entonces siempre escojo algo que ver. Y mis opciones están... Me gusta ver CoreaNet porque puedo informarme sobre la cultura coreana en cualquier momento. Los TV shows que hace BTS, Run BTS o otros TV shows que pueden encontrar en las cadenas como la KBS, la NBC, la SBS. Y es... Bueno chicos, espero que hayan disfrutado este día conmigo. Ha sido un video muy diferente Y esto es lo que usualmente hago un fin de semana Porque durante los otros días Estoy full trabajo Y como ya se los dije Es levantarme, desayunar, trabajar, almorzar Trabajar, cenar, dormir Y así estamos igual Adri y yo Este, trabajando Y este fin de semana siempre Lo tomo un poco más para entretenerme Distraerme, siempre con la cultura coreana Vean CoreaNet y no se olviden de suscribirse al canal ¡Adiós! Ahí está linda Ya, listo ¡Narance yo!